Yota que vuela a un mar desconocido Fue que llegue a tu orilla y recibí de tu alma abrigo No dejes que la fundia de un mar depravecido Te aleje de mi lado, te alejó un día Mi buen amigo, volaste contigo de noche Mi buen amigo, volaste contigo de noche Siento algo de miedo, amigo Que entre las sombras frías Suba tu barca y parta contigo No dejes que la fundia de un mar depravecido Te aleje de mi lado, te aleje un día Mi buen amigo, volaste contigo de lugar en lugar Tome de tu vino y te aleje de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos Mi buen amigo, como hay que soñar Hasta luego, mi amigo, nos volvemos a ver Que Dios te bendiga, que Dios nos unirá en un nuevo encuentro Y así podremos seguir la misión Volaste contigo de lugar en lugar Tome de tu vino y te aleje de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos Mi buen amigo, como hay que soñar Y así podremos seguir la misión Y así podremos girar Música Gracias.